Tú no tienes nada y yo tengo ases y tercia de reyes Enseña tu juego y te darás cuenta de que nada tienes Ya lo ves corazón, como pierdes Ya lo ves corazón, que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en él te pierdo ahora, ¿qué más da? Ya me iba Si ahora te arrepientes y con toda el alma de haberme querido Pero nunca es tarde para levantarse después de caído Ya lo ves corazón, como pierdes Ya lo ves corazón, que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca has de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en él te pierdo ahora, ¿qué más da? Ya me iba Espero que cuando escuches esta canción Te acuerdes de quien te seguirá amando Y muchas gracias por los recuerdos Lloviendo está Y a través de la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí No te preocupes Te vas amor Adiós Vida mía Te llevas contigo Toda el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco yo muera Yo viendo esta Y por eso es que no ves mis lágrimas Las mismas que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Y aunque yo sé Que nunca más Tú volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Aunque no vuelvas más La de la 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 lugar La 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 De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Y con la misma gente Para que tú al volver Nunca me quisiste Nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Esta noche voy a ver Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Que no puedo Que no puedo más Que no puedo más Y estoy enamorado Y vengo exclusivamente Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Hija mía Hija mía Y a decirle Y a decirle que la quiero Y a decirle que la quiero A decirle que te quiero Que soy tuyo solamente Y a darte mi amor Lara, Lara, Lara Mmm, Lara, Mmm, Lara Esta noche voy a verla Esta noche Esta noche voy a verla Esta noche Mmm, Lara Nunca volverás paloma Triste está el palomar Solito quedó el palo Ahogándose entre sollozos Pues ya no puedes llorar Pobrecito del palomo Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Que así no quieres vivir En llorar En llorar En llorar En llorar Desde que te fuiste Se le pide su muerte Se le pide su runway Se le pide su madre En muro llorar Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar Ya no puede ver Ni puede volar Se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar Morirá, 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 morirá el palomo Porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te codijaron Ahogará sus sueños que no despertaron Morirá, 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 morirá el palomo Porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te codijaron Ahogará sus sueños que no despertaron Ahogará sus sueños que no despertaron ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará? Aquel amor que yo ya no he visto más Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde están? Aquel amor que en un tiempo me hizo soñar Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor me escriba y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor me escriba y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Aquel amor que me robó mi juventud Y con su amor de puro amor me cegó Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está aquel amor? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor me escriba y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor me escriba y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? 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 Yo te quiero mucho Como tú no sabes Como nunca a nadie Llegaré a querer Sé que es imposible No debo quererte Pero yo te juro Que no está en mí Es algo más grande Más grande, más grande Más grande, más grande Que toda mi vida Es algo más fuerte Más fuerte, más fuerte No debo quererte ¿Qué voy a hacer? Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado De mí Es algo más grande Más grande, más grande Más grande, más grande Más grande, más grande Que toda mi vida Es algo más grande, más grande Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Más grande, más grande 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 Más grande Más grande Más grande Es duro darse cuenta de las cosas La rosa más bonita tiene espinas Es cierto que las rosas son hermosas Si no es de tu jardín son más bonitas Me pasa una escuincla que me gusta Y me dije, ¿quién quite y me quiera? Que chasco me llevará casada Fue más triste que me había dado cuenta Le anduve dando vuelta muchos días Y ella solamente me miraba Con ojos que a cualquiera me decía Y yo como los indios me agachaban Pero es duro darse cuenta de las cosas Y hoy solo me conformo con mirarla Sus miradas se mezclaban como espinas Porque ella es una flor, es una rosa Me pasa una escuincla que me gusta Y me dije, ¿quién quite y me quiera? Que chasco me llevará casada Fue más triste que me haya dado cuenta Y anduve dando vuelta muchos días Y ella solamente me miraba Y ella solamente me miraba Con ojos que a cualquiera me decía Y yo como los indios me agachaba Pero es duro darse cuenta de las cosas Y hoy solo me conformo con mirarla Sus miradas se mezclaban como espinas Porque ella es una flor, es una rosa Y ella también se tremenda Amor, quiero pedir perdón por lo que hice llorar a tus lindos ojos Pero no, no me atrevo a hablar, qué pena a mí me da, qué pena a mí me da Lo reconozco Amor, ya que tanto lloré y con creces pagué lo que te hice Sé que tú, si escuchas esta canción, tú me vas a perdonar Eres muy buena Y el que yo siga pensando en ti, que no seas para mí, sea mi condena Amor Ya que tanto lloré y con creces pagué lo que te hice Sé que tú, si escuchas esta canción, tú me vas a perdonar Eres muy buena Y el que yo siga pensando en ti, que no seas para mí, sea mi condena Y el que yo siga pensando en ti, que no seas para mí, sea mi condena La 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 Si Dios me ayuda, te prometo vida mía Volver contigo para darte mucho más Tengo mil sueños para compartir contigo Y a realizarlos Dios me ayudará Solo te pido que me esperes un poquito No desesperes que muy pronto tú sabrás Que el sacrificio de estar lejos y no verte Es sacrificio para darte mucho más Te extraño tanto, vida mía, tanto, tanto Que hay momentos en que ya no puedo más Quiero mirarte, abrazarte y besarte Después ser tuyo y volverme a regresar Si Dios me ayuda Solo te pido que me esperes un poquito Ahora que tengo la oportunidad Si Dios me ayuda, volveré contigo, vida Para quererte, para darte mucho más Te extraño tanto, vida mía, tanto, tanto Que hay momentos en que ya no puedo más Quiero mirarte, abrazarte y besarte Después ser tuyo y volverme a regresar Si Dios me ayuda Si Dios me ayuda Mañana 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 Cuando te besen otros labios Te acordarás De aquellos besos que nos dábamos Mañana Mañana Cuando te abracen otros brazos Te acordarás De mí Mañana Cuando te miren Otros ojos Te acordarás De cómo te mirarás De cómo te mirarás De cómo te mirarás Y cuando 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 Ya estés muy cansada Que ya no tengas nada Vas a querer volver a mí Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquellas noches Te acordarás Que nuestro amor no nos reproches Te acordarás De aquel amor que te entregué Te acordarás Te acordarás De cómo y cuánto te adoré Te acordarás Te acordarás Mañana Mañana Cuando te miren Otros ojos Te acordarás Te acordarás De cómo te miraba a ti Y cuando Y cuando Cuando Ya estés muy cansada Que Ya no tengas Nada Vas a querer volver a mí Vas a querer volver a mí Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquellas noches Te acordarás Te acordarás Que nuestro amor no nos reproche Te acordarás ¡Suscríbete al canal!